Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Tarot Místico es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles todos estos videos en esta ocasión les traemos el secreto del cuarzo verde o el cuarzo aventurina este cuarzo tiene la propiedad de la salud y quiero comenzar el video indicándoles una cosa muy importante estos dos son cuarzos o piedras muchas personas lo confunden porque pues realmente son parecidos pero no son iguales este es una malaquita y este es el cuarzo verde o aventurina que se utiliza para principalmente la salud para las personas que tienen algún problema con la salud este es el indicado este más bien es para cuestiones económicas entonces ahorita vamos a estar hablando solamente sobre este cuarzo o esta piedra si ustedes quieren ver la información sobre la malaquita les voy a dejar aquí en la cajita de descripción en los comentarios la liga directa para ese video ok entonces lo voy a guardar para darle todo este el enfoque a esta piedra que es la que nos importa en este video ok este cuarzo verde también se le conoce como aventurina como ya les había indicado es la piedra de la salud aumenta la vitalidad elimina miedos ansiedades proporciona tranquilidad paz serenidad elimina la fatiga el cansancio por esas personas que dicen sabes que yo este todos los días ando bien cansado bien cansada este hago muchas actividades o incluso a veces aunque dormí bien que tengo buen sueño que me alimento bien voy al gimnasio hago ejercicio etcétera etcétera me canso bastante o me despierto como si no hubiera dormido nada entonces este cuarzo es el indicado para ti también tiene la cualidad de que fortalece al corazón obviamente fortalece a todo el cuerpo pero se dice que tiene mayor fuerza para el corazón para las personas que tienen problemitas entonces como se utiliza este cuarzo verde bueno es muy fácil amigos vamos a utilizar existen muchísimas formas de purificar un cuarzo algunas personas lo sumergen en agua con sal otras en sal gruesa todas son válidas yo les voy a enseñar la más fácil que existe que es pasarlo por un incienso este es un incienso de sándalo aquí les muestro la caja de sándalo es el que me agrada a mí más porque tiene un aroma delicioso a maderas y tiene muchísimas propiedades pero tú puedes utilizar cualquier tipo de aroma de incienso lavanda mirra copal lluvia de lluvia de oro y lluvia de suerte suerte rápido existen muchísimos aromas el que tú quieras prácticamente es lo mismo incluso también existe un incienso de la salud puedes utilizarlo también ese o el incienso del arcángel rafael que sería el indicado para las cuestiones de salud pero reitero tiene el mismo uso para la purificación entonces vamos a tomar nuestro cuarzo y lo vamos a pasar 30 segundos o un minuto por el incienso para que se vaya purificando de todas las energías que traía de las personas que lo vendían en la tienda otras personas que lo tocaron etcétera etcétera muy bien entonces lo estamos pasando para que se purifique entonces pasando esos 30 segundos o el minuto ya estará purificado de toda esa energía tóxica que pudo haber traído otros dirán oye yo lo purifico con la sal etcétera etcétera lo puedes hacer y además de esto también lo pasas por el incienso ok muy bien entonces ya que hiciste esto el incienso lo puedes dejar hasta que se consuma completamente ok entonces con tu mano izquierda en tu palma lo colocas de esta forma y colocas tu otra mano dices tu nombre tres veces esto para impregnarle toda tu energía lo vas a personalizar y le pides que este cuarzo te proporcione vitalidad energía fuerza fortaleza que se te recuperes de todas las enfermedades que tienes puedes indicarle específicamente cuál enfermedad tienes de qué parte de tu cuerpo de qué órgano etcétera etcétera y ya que dijiste eso le pides al dios que tú creas a la religión que tú creas a los seres cósmicos a los ángeles a los arcángeles a todos los santos al universo que este cargue de energía positiva este cuarzo para que pueda recuperar la salud que tú tanto necesitas entonces ya que hiciste eso y también la oración que tú quieras correcto y si no quieres hacer ninguna oración no te preocupes con que digas tu nombre tres veces entonces es suficiente entonces ya está impregnado de toda tu energía ya está personalizado contigo obviamente que ya una vez hicimos esto ya no lo debe tocar nadie 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 ni tu pareja ni tus hijos nadie es personalizado si es único para ti si lo llega a tocar alguien más tienes que volver a purificarlo para que esté solamente para ti activado ok cómo lo vas a utilizar para las personas que tienen algún problema de salud se debe de colocar por lo menos de 5 a 15 minutos en la parte afectada por ejemplo si tú dices sabes que hoy te tengo una migraña un dolor de cabeza terrible te lo colocas en la zona de la cabeza donde más te duele lo colocas ahí usas un reloj o un cronómetro y cuentas mínimo 5 minutos si puedes extenderte hasta 15 minutos lo dejas ahí es normal que el cuarzo se empiece a sentir caliente o que el cuarzo incluso algunas personas dicen que cambia de color es completamente normal al retirarlo de esa parte del cuerpo lo puedes guardar y se va a volver a enfriar y no pasa absolutamente nada también lo puedes colocar en la mesita de noche y debajo de tu cama o de tu almohada ya sea que lo coloques así directamente o lo metas sobre un saquito o una bolsita y también para las personas que quieran estar teniendo esa fortaleza y estar aumentando su vitalidad lo pueden guardar en su pantalón en sus jeans o en cualquier parte lo colocan para que les esté atrayendo esa buena vibra de preferencia lo colocan en la bolsa izquierda que es la parte mística del cuerpo y les va a estar aportando toda esa fortaleza que ustedes necesitan para las personas que digan sabes que yo tengo mochila yo tengo una bolsa pues también lo puedes colocar ahí lo importante es que ya esté personalizado y que esté otorgándote toda esa sanación especialmente para ti entonces amigos pues es una forma muy muy efectiva de que utilicen este cuarzo para la sanación algunas personas también le atribuyen de que ayuden los juegos de azar o sea que te ayuda a tener mucha suerte específicamente no tanto para el dinero porque para el dinero existen otro tipo de cuarzos o piedras pero si te ayuda con la suerte tener buena suerte en lo general en los juegos de azar y también les quería comentar este es un cuarzo verde como ya se los indiqué o aventurina pero existen muchas gamas o tonalidades este si se dan cuenta es un tono oscuro a mí me gustó este que es un color oscuro intenso pero existen varias tonalidades o gamas que van siendo más pálidas pero no significa que no sean cuarzo verde si todas son cuarzo verde simplemente que depende del color de cada cuarzo de cada piedra pero todos tienen la misma función la misma propiedad si tú me dices oye yo lo compro oscuro como el que tú tienes o más claro eso ya va a depender de tus gustos si tú dices sabes que me gusta este color más verde pues bueno también siempre se dice amigos una cosa muy importante siempre 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 se dice que el cuarzo te escoge a ti no lo escoges tú entonces si tú ves este un montón o muchos cuarzos verdes en este caso y hay uno que te llama mucho la atención a pesar de que tú digas sabes que yo voy a buscar uno este muy intenso como este color verde oscuro pero tú ves uno que te llama mucho la atención que te está diciendo este llévame llévame como que te dice llévame que te atrae como que es un imán para ti como que tiene magnetismo hacia ti debes de seleccionar ese porque el cuarzo te está indicando este cuál es el indicado para ti correcto entonces debes de seguir siempre esa intuición en el momento que alguna piedra no importa que sea cuarzo verde amatista cualquier tipo de piedra o cualquier tipo de cuarzo que tú sientas que te gustó mucho que se te hace más bonito o cualquier tipo de atracción por esa piedra llévatelo porque es el indicado para ti la piedra te está hablando y se está conectando contigo mismo y te va a ayudar para lo que tú lo necesitas correcto amigos pues bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo este cuarzo es maravilloso para la sanación y también antes de que se me olvide cuando tú lo colocas muchas veces en una parte del cuerpo por ejemplo que sufres dolores de cabeza y se te quita el dolor de cabeza etcétera etcétera o lo has puesto muchas veces en muchas partes del cuerpo lo puedes purificar cada vez que tú quieras quitarle esa energía densa de todo lo que te purificó y de la sanación que hizo en tu cuerpo sobre el incienso para purificarlo es como una forma de resetearlo para que esté 100% activado para que te siga ayudando correcto entonces cualquier duda amigos me la dejan en los comentarios y trataré de responderles lo más rápido que yo pueda entonces amigos pues bueno espero que les haya gustado este vídeo muchísimas gracias por ver mis vídeos suscríbanse es completamente gratis para ustedes y yo los veo en el siguiente vídeo muchísimas gracias hasta la próxima